No pensaste a las familias de vosotros, se acuerdan con tus puestas, no tenemos nada que ir con tu perra. Retírate con tu Uber, que te vaya bien, debes tener un poquito de vergüenza, debes tener vergüenza cabrón, tú estás apoyando a Uber, retírate, retírate, no tienes nada que hacer, no te lo mando, te lo digo, porque tú estás apoyando al Uber, no estoy apoyando al Uber, estudia bien, estudia bien, estudia bien, pues entonces qué bueno, leelo, leelo, bueno, bien, la competencia, aquí, la verdad, que vergüenza, que vergüenza.